Estamos en los 12 países, España, América, Latina, hoy aquí con alguien a quien esperábamos con todos nuestros brazos abiertos. Estamos deseando que viniera a vernos, Anita, bienvenida. Hola. Con esta Global Show, ¿cómo estás querida? Estoy muy bien. Aparte de guapísima. Gracias. Bienvenida a tu casa, a los 40. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien, encantado de volver a verte, porque nos vimos en tu visita hace mucho tiempo, cuando nos conocimos con tu single de Show Das Poderosas, cuando viniste con tu primer trabajo, tu primer hit, que fue un impacto absoluto en Brasil, que también saltó al resto de países. Sí, yo en esta época quedé muy feliz, porque la canción era en portugués, estaba tocando en España y a todos les gustaba mucho, y cuando canté en el festival de los 40, todos cantando, para mí fue una cosa muy importante. Yo estuve con los 40 aquí, en Madrid, en Barcelona. Y este año has vuelto a venir, también este año, en el Festival Primavera Pop, en el Wisin Center de Madrid, por lo cual te damos ya las gracias, por tener siempre en cuenta a los 40, con tu apretada agenda, porque menudo dos últimos años, llevas cinco años de carrera, pero estos dos últimos años han sido excelentes, ¿no? Sí, yo estoy... Estoy trabajando mucho, y las canciones están saliendo muy bien, desde que hice la canción Suacara con Major Lazer, que estaba tocando también en España, y otros países también, mismo en portugués. Después con la ayuda de José J Balvin, con Downtown, que la canción continúa en todos los charts, de muchos países, en Brasil, en todos los países, y esto yo agradezco mucho a él, entonces estoy trabajando mucho. Ahora voy a hablar de mi parcero José, de J Balvin, tendremos tiempo para hablar de él, pero antes voy a hablar de otro parcero, porque antes de J Balvin estuvo Maluma. Aquí en los 40 Global Show pusimos Sí o No muchas veces. Sí, qué bueno. La canción que grabaste con Maluma. No sé cómo se tomó Maluma que le cambiases por J Balvin. Dijiste, te dijo algo así como Maluma, yo estaba primero, ¿o no? No, pero mira, no necesita cambiar, puede gustar los dos, puede gustar Maluma y puede gustar J Balvin. Estoy bromeando, estoy bromeando, absolutamente. Yo también sé cómo es Juan y sé que se tomó bien. Pero todos hacen esta broma conmigo. ¿Prefieres a quién? Yo digo, no. Pero J Balvin es un hermano, yo conocí a Maluma, yo conocí a J Balvin primeramente, y hice un remix de Jinza, pocas personas saben de esto porque hice para Brasil en portugués. Y ahí fue donde encontrasteis vuestra conexión. Fue la primera vez que Brasil escuchó a J Balvin una canción y empezaron a conocer J Balvin y después conocí a Maluma, hicimos Sí o No en portugués y después una versión en español Sí o No. Pero entonces eres como el hada madrina de todos los artistas colombianos que llegan a Brasil de tu mano y claro. Y los artistas colombianos, los padrinos de mi carrera fuera de Brasil porque en Brasil se acostumbraba a escuchar mucho español pero hace muchos años, 10 años. Pero ahora, ahora no, pero hace dos años que no era más el momento de español. Y después hicimos como este cambio, ¿sabes? En Latinoamérica escuchando mis canciones y Brasil escuchando español. No, fue increíble. La ayuda que recibo de estos amigos, de estos amigos que Maluma y J Balvin. J Balvin es como hermano y me ayuda mucho porque puedo salir, viajar y hacer un trabajo más rápido. Me encanta que me hables con ese cariño, con ese amor de los dos porque los dos son también parte de este programa. Son de la familia, han estado aquí sentados muchas veces ya con nosotros y de verdad que les tenemos un cariño muy especial aquí en los 40 Global Show. Tanto Maluma como J Balvin, ambos en nuestros premios de los 40 han ganado premios de este programa. Uno se lo llevó un año, otro se lo llevó el siguiente. Así que de verdad que tenemos una conexión enorme con ellos. Como tú me estabas contando con J Balvin que dices que te escribe por Whatsapp y pregunta más por ti y te llama más que tu madre casi. Vas a ver cómo estás. Anita, ¿cómo estás esta mañana? Sabes, él mandó ayer, mandó ayer, ¿cómo estás? Yo desperté hoy con un mensaje de él, ¿cómo estás? Porque a veces no creo en cómo su corazón aquí en España es tan grande, es tan increíble porque mi pregunta es cómo estás, cómo hermano, porque quieres saber si estoy bien, si estoy feliz, si estoy triste. Es algo, siempre quieres ayudarme y yo digo siempre que mi carrera, yo trabajo mucho para mi carrera, tengo mi parte en esto, pero la rapidez con que todo ocurrió en mi carrera fuera de Brasil se debe a J Balvin porque me ayudó en muchas cosas, no solo cantando Downtown y Machica conmigo, pero con muchas cosas. ¿Y qué le has contestado por curiosidad? Que estás feliz, espero, ¿no? ¿Ya has contestado? Sí, vale, vale. Si me gusta, si hay cualquier cosa que podamos hacer para que seas más feliz, dínoslo. Porque queremos que estés muy contenta en esta visita aquí a España. Sí, yo estoy mucho, mucho. Es la tercera vez que vino a, no, cuarta vez que vino a Madrid y la primera vez para los 40 y yo no sabía hablar nada. De español. De español, nada. Yo quedé como, perdida, ¿qué las personas están hablando? Cuando llegué, esta fue la razón por la cual yo aprendí a hablar español por casa de los 40. Porque cuando volví a Brasil, la primera cosa que hice fue ligar a un profesor, un maestro de español y decir, porfa, yo necesito aprender a hablar algo. Y después cuando vino nuevamente para el concierto, hablé español un poquito. Bueno, yo me pasa como a Maluma en su último single con Nego Du Borel. Non sé falar moito ben portugués, mais quiero aprender. Que sepas que estoy como a Maluma aprendiendo un poco, ¿eh? Sabes que Nego Du Borel es como un hermano para mí. Ah, sí. Es maravilloso, ¿no? Para Nego, yo soy el J Balvin de Nego, ¿sabes? Porque ligo, pregunto, ¿cómo tú estás? Es un súper hermano para mí. Y esta canción que él canta con Maluma, primeramente en Brasil, en portugués, era conmigo. Y después ahora con Maluma. Él me ligó, él dice, ah, Maluma está invitándome. Maluma fue a Brasil para hacer conciertos conmigo. Y cuando, en mi show, en mi concierto, tengo esta música, Corazón. Tú me partiste el corazón. Ajá. Y él preguntó, ¿qué canción es esta? Ah. Y yo mandé el video de... Fíjate de lo que nos enteramos aquí en los 40 Global Show. O sea, que la versión con Nego Du Borel realmente viene porque te escuchó a ti cantar Corazón. Y después, después Nego me ligó y dije, hmm, Maluma quiere cantar conmigo. Yo dije, ¿cómo es, cómo es, cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿En portugués? Sí, ¿vos es? Repartió mi corazón. Ay, mi corazón. Mas mi amor no tiene problema, no, no. Mas tú puedes ser, entonces, un pedacito de mi esquema. Esquema es como una parte de mis cositas. En español, un pedacito a cada nena, porque Maluma es así. Maluma tiene amor para repartir para todo el mundo. Sí, pero esta es la letra también en Brasil. Y yo digo, en la canción en portugués, yo respondo que yo no hice eso. Que yo no partí el corazón de nadie. Ah, vale, vale. Que si él quiere, yo puedo ser un pedacito de él, pero yo no partí el corazón de nadie. Esto que no lo respondo. Hablemos de Downtown, recientemente número uno de la lista de los 40. Enhorabuena y felicidades, porque Laura, ha sido tu primer número uno en los 40 en España. El otro día estuvo aquí sentado Justin Quiles. ¡Ah! Justin vino a vernos. Estuvo aquí en los 40 Global Show, el compositor de Downtown. Justin es el compositor de Downtown y también de Indecente. Escribió Indecente y Downtown pensando en mí, con las cosas que hablé acerca de mi trabajo en Brasil. Y Indecente es como un funk brasileño, pero cantando en español, porque ellos se encantaron con funk. Y hablaron, queremos hacer funk, queremos hacer funk. Y yo, él es un amigo muy especial. Porque tiene una energía muy buena, una persona de buen corazón, ¿sabes? Sí, sí, sí. Demostró que es una muy buena persona cuando estuvo. Me encanta. Hice con Sky también, el productor, que trabaja con J Balvin. Sky rompiendo el bajo. Sí. Y Indecente fue con Justin Quiles, con Fuego, que es también un cantante. Conocemos y escuchamos mucho Fuego aquí, claro. Fuego es muy increíble también. Acaba de grabar un featuring con Michael de la Calle, un artista español de Canarias. ¡Ah, qué bueno! Michael de la Calle y Fuego. Luego te la vamos a poner para que veas que... ¡Qué bueno! Quiero ver. Te va a gustar Michael de la Calle, en serio, ¿eh? Gran artista también, que también ha estado aquí con nosotros recientemente. Bueno. Bueno, y ahora hablemos ya, por supuesto, de Mágica, porque ha sido el reventón de las pistas de baile. Tal vez una canción menos de radio, pero sí más de salir del party de la pista. Sí. ¿Cómo has vivido ese featuring ahí con J Balvin, ese espectacular videoclip? Gion también colaborando ahí desde Aruba. Yo siempre dije que yo soy una persona de dos lados muy diferentes al mismo tiempo. Y yo quería mucho mostrar una canción, lo que yo estuve cantando y mostrando mi voz y diferente. Pero también quería una canción muy, sabes, que rompe, que baila, que muy pista, muy de la noche. Y tuve las dos cosas, y con José, y con Mágica, con Gion. Y Gion es un amor también. Y solo buena vibra con ellos. Y Mágica fue para mí algo que puede mostrar mi parte más favela, más gueto. La sensación de la favela. Sí, de Brasil. Caliente hasta la nevera. Sí. Sí, entonces fue increíble. Yo hice el video en Colombia. Fue mi primera vez en Colombia, en Medellín. Me encanté también. Y la energía de Medellín, de Colombia, es muy parecida con Río de Janeiro, que es donde vino. Entonces quedé en casa. Oye, ¿me permites que te pregunte? Porque tú grabaste la versión con Major Lazer en portugués, y Karol G la grabó en español. Sí, amo Karol G. Que también ha estado aquí. Ya si es que vais pasando todos por nuestro show. Y estamos tan felices por eso. Porque venís todos a vernos aquí en los 40 Global Show. Estamos hablando. ¿Qué tal? Estamos hablando porque queremos cantar juntas. Eh, por favor. ¿Cuándo? Ya. Necesitamos eso ya. ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Cuándo? Ella mandóme una canción, pero yo estaba lanzando By Malandra, Machica. Después estaba lanzando Indecente, que es el video. Vídeo de esta foto. Y no tuve tiempo, pero dice, vamos a hacer una canción para nosotras y a ser juntas. Anita, no creo que mi corazón esté preparado para ver ese videoclip. Karol, sí. No estoy preparado, no estoy preparado. Karol es un amor de persona. Karol, y tú juntas en una canción. Y la canción Pineapple de ella me encanta. Es muy buena. Pero la próxima que ella viene, que es esta que cantaríamos juntas, la próxima de ella, también muy increíble, de pista. Balvin, Karol G, todos los que estamos nombrando van a venir este verano de Gira España. ¿Y tú? ¿Vas a venir de Gira España pronto? ¿Vas a venir de tour? ¿Vas a venir a hacer shows? Queremos tenerte este verano con nosotros aquí, que nos traigas tu sabor brasileiro aquí, a las playas de este país. Yo tengo que venir más. Yo quiero venir a Ibiza para descansar un poquito. ¿Descansar en Ibiza? Búscate otro sitio. Ibiza. Fiesta. Pero fiesta es descanso. Hay que decir en favor de la gente de Ibiza que hay unos sitios maravillosos en Ibiza, unos restaurantes y unas calas tranquilitas donde se descansa también. No solo hay discotecas en Ibiza. Pero me gustan discotecas también. Lo que pasa es que no me creo que tú te vayas a quedar en la cala tranquilita. Sabiendo que esa noche tienes a Mayor Laser pinchando disco vas a ir allí. No me importo. Saco las fotos, hago todo, no me importo. Pues yo te invito a que por favor vengas que hacemos muchos shows en verano en la playa. Seguro. Con los 40 y me encantaría. Estuve con los 40 en la playa en Barcelona. Fue muy increíble. Ahí estuvimos, claro. Fue genial. Bueno, querida, es un placer de verdad que sigas trayendo este sabor brasileiro. Siempre hemos tenido durante el paso de los años momentos que nos dan una alegría cuando escuchamos el brasileño en la radio, ¿no? Ah, sí. Pues fíjate, hubo un gran fenómeno a nivel mundial en los 80 que fue la Lambada, que sabes que de Kaoma, que en brasileiro fue número uno total aquí en España. Chorando, sí, fue. Luego más tarde, por ejemplo, recientemente, tú lo mías, Michelle, te lo, hay si te pego. Sí. Aquí estás tú ahora, 2018. Es el año de Anita en España. Y por eso queremos que sigas viniendo mucho. Sí, yo estoy feliz porque no es la primera canción, ¿sabes? Es, volver acá después de tantos años, para mí es como una emoción muy grande. Porque ha tocado Show de las Poderosas, Suacara, By Malandra. Yo vi que en la calle personas conoces mi canción By Malandra. Claro. Y Paradiña también. Paradiña. Hemos tocado. Tantas canciones. Tenemos muchos hits, tienes que venir a hacer un concierto porque nos vamos a saber todas. Sí, pero vas a ver, no, ha visto en el concierto para los 40 que canté todas estas canciones. Claro, y la gente ya está deseando que vengas con tu tour. Bueno, aquí siempre estará tu casa. En España, en toda América Latina, que por supuesto, seguro que los demás países que están escuchando eso también están deseando que les visites pronto. Sí, yo voy a estar en los 40 de Argentina. Ah, muy bien. Sí, yo estamos hablando de esto. Dentro de muy poquito, ¿estáis en Argentina? Voy a estar en los 40 de Argentina. Muy bien, pues seguro que te van a tratar genial. Todos nuestros amigos de Argentina, nuestros colegas, son muy grandes allí. Gracias, mi amor. Muy encantada de estar acá. Pues igualmente, querida Anita, ya sabes dónde está tu casa, aquí en los 40 y ¿quieres que nos quedemos con Indecente, por ejemplo? Ahora. ¿Te parece? Sí, venga, claro. Pues escuchamos Indecente, que es lo último aquí. Bueno, veis aquí esta maravillosa. Este video fue transmitido en vivo de mi casa en mi fiesta de cumpleaños. Muy bien. Por eso que tú ves algo como yo, bajando e indo para afuera con amigos. Fue en mis cumpleaños ahora, el 30 de marzo de mis 25 años, e hice en mi casa una fiesta y transmití en vivo el video. ¿Quieres que te cuente una cosa? Mañana, mañana, en la party y tal, es mi cumpleaños. Fíjate qué fiesta he montado. Me he traído a Anita y todo a que cante. En mi fiesta de cumpleaños. ¿Qué te parece? ¿Y después? ¿Después vamos a hacer más fiestas? Pues haremos mambo, no te preocupes. Más fiesta. Ya verás tú. Hasta la mañana. Nos vamos a ir a bailar más. Esta soy yo, porque después es mi día libre. Puedo salir para siempre. Fantástico. Gracias, Anita. Nos quedamos con Indecente. Hoy aquí en Osco Anenta, Global Show. Maravillosa. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.